qué onda amigos para todos los que tienen sin servicio sus rsims que les aparece sin servicio esa es la configuración que tienen que hacer se van a ir a configuraciones se van a ir aquí a donde dice teléfono se van a ir hasta abajo donde dice aplicaciones de sim se van a ir select carrier se van a ir a donde dice select y ccid y se van a ir a donde dice uno aceptar apagan prenden su teléfono y con eso ya debe tener señal si su teléfono está desbloqueado o está en la pantalla blanca van a presionar el botón de en medio van a seleccionar llamada de emergencia en llamada de emergencia van a presionar asterisco 5500 asterisco 7672 asterisco 00 gato donde desaparezca este menú van a seleccionar select y ccid van a presionar el número 1 y van a poner aceptar y ya con eso deben tener señal saludos adiós Gracias.